La distancia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, Sergio. Hola, Elo. ¿Qué tal? Alejandro, nos decimos jarrita con cariño, con respeto también. Te preguntamos, justo estábamos hablando de que ambos te conocemos mucho, porque te hemos visto jugar siempre, pero claro, no tenemos tanto contacto. Claro, no lo conoces a nosotros, para decirte jarrita. Pero te lo hicimos en confianza y con respeto. Para empezar, ¿quién te puso jarrita? ¿Y por qué? Bueno, me recuerdo que en 2009, cuando subo al primer equipo de Lavallejo, Fischer Guevara, Torito Mesacuadra, me pusieron jarrita por el perfil. Y a Torito Mesacuadra, la gente... Mika Guevara es fatal. Ese sí es muy... ¿te pones sobrenombres? Sí, sí, sí. En el fútbol, bueno, llegas a un equipo y siempre te ponen una chapa. Bueno, Alejandro, ¿cómo resumirías lo que fue esta temporada para Lavallejo? Como le decíamos, un equipo que estuvo de repente cerca de haber peleado algo más en esta clausura. Y en lo personal, una muy buena campaña tuya. Sí, la verdad que ha sido un año que me estaba buscando hace mucho tiempo. La verdad que soñaba como que era primera a un gran club, como es Lavallejo. Me dieron la oportunidad después de pasar tantos años en segunda. Y al comienzo me costó porque por ahí físicamente, ritmo de primera, pero gracias a mis compañeros, al comando técnico, pude estar apto y competirle, ¿no? Competir a cada uno de mis compañeros y competir en la cancha, que es lo que más buscaba. Y se dieron las cosas, tuve minutos, comencé entrando, minutos importantes. Por ahí me tocó alterar uno o otro partido. Y bueno, demostrar que estoy para quedarme en primer y poder jugar. Y estar muchos años más, ¿no? Que es lo que deseo. Sí, particularmente te conocía, te veía jugar desde la segunda división. Como vos decías, siempre sobresaliste en la segunda división. Pero uno veía estos minutos que tuviste ahora en pantalla, estamos viendo frente a Alianza Lima, que tal vez fue uno de los mejores partidos de la temporada de la César Vallejo. Sobre todo por el tipo de victoria que han tenido. Me decías que te lograste adaptar. ¿Cuáles son las expectativas para el año que viene? En el tema, por ejemplo, el tema de la pretemporada, hacer una mejor pretemporada que la de este año. Estar siempre disponible para el entrenador. El tema de las lesiones, no perder muchos partidos. Y estar bien de cabeza, bien de cuerpo. Bien mentalmente para afrontar todo lo que significa la primera división. Y más que todo como Vallejo, que considero que es un equipo que siempre ha peleado. Uno de los mejores del país. Así que es un reto difícil. Y también, tal vez, un poco más el tema del gol, de la definición. Porque en segunda división siempre fuiste de hacer goles importantes. Y tal vez en la primera, en ese periodo de adaptación, te costó un poco más. Y al finalizar el año, creo que por lo menos por lo que te he visto jugar, concretaste más el tema de asistencias y definiciones. Sí, el tema del gol es importante para un delantero, para un volante ofensivo. Y sí, aquí me gustaría llegar más al arco y ser más contundente. También tengo eso de dar paz y asociarme bien con mis compañeros. Y sí, últimamente hemos sido un equipo que hemos llegado mucho al arco. Hemos sabido concretar, como también hemos sabido estar todo el día con la pelota y no poder concretar. Así es. Alejandro, y bueno, viendo tu campaña, como me lo marcaba Eduard Alba, nuestro compañero, desde el año 2009 en Vallejo, y uno ve tu currículum en Jarrita y te tocó picar piedra por muchos años en distintos equipos de la segunda división. Hoy en primera, ¿qué es lo que te ha aconsejado? ¿Qué es lo que has podido absorber de Chemo del Solar? Un técnico que, me imagino, por la experiencia que tiene, marca a los jugadores. Y como futbolista con una trayectoria impresionante. Sí, la verdad que he aprendido mucho este año con Chemo. Una de las cosas que me sorprendió es que todo el plantel llega a captar su idea de juego. O sea, llega bien, el mensaje llega, el trabajo es duro, nos exige bastante para poder plasmarlo los fines de semana. Eso es lo que me sorprendió, que todo el plantel se acopla bien a la idea. Y por eso es que los últimos tres, cuatro años mantiene un estilo de juego y logra cosas importantes. Este año no se puede volver a Libertadores, pero yo también considero que llegar a su habitación es algo bueno. Jarra, ¿y hablaste con Chemo por su partida? ¿No dijiste? Chemo, ¿por qué no te quedas una temporada más? O se va, no, mentira. Oye, oye, mamá, ¿hablaste con él acerca de su despegue de la Vallejo? Sí, la verdad que últimamente con el profe hemos congeniado bien, me agarró, creo que me agarró a gente también, sí, estuvimos hablando. Claro, ¿a quién no le gustaría que se quede un entrenador como él? Sí, también por ahí que me tiró una chiquita, mi hijo, por ahí que nos podemos ir el otro año. Nos volvemos a encontrar. ¿Tú tienes contrato con la Vallejo o ya cerró este año? Acabó este año, pero estoy conversando ahora seguramente en estos días. Ah, de repente el próximo año te pongo a ver por Cusco. Creo que ya está viendo igual la renovación, ¿no? No, no sabemos todavía. También, no se sabe si va a Cienciano, pero es un gran equipo, así que vamos a ver estos días, a ver si renuevo, ojalá Vallejos con casa me hagan la oportunidad de votar en el Jube. Y, nada, ojalá que el otro año sea mejor que este y pueda tener más votos, más protagonismo que los futbolistas siempre desean. Bueno, Jarrita, la verdad, muchísimas gracias. Ojalá que sí, y en torneo internacional también. Claro, no por la sinceridad, ¿no? Porque, hijo, no, Chemo, me dio por ahí una chiquita que por ahí te dejaron. Que calculo que es un halago. Exacto, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Toda la suerte para ti y ojalá, con Vallejo, con el equipo que sea, que sigas triunfando en este mundo del fútbol y ojalá puedas seguir en algún torneo internacional. La verdad es que sí, porque es lindo ver a una persona que se esforzó tanto desde la segunda división que la luchó, que le vaya bien. Un abrazo, Jarrita. Muchas gracias a ustedes. Ahí está, Jarrita, muy tranquilo, Jarrita, no para declarar, no sé si ayer ha celebrado mucho. O nosotros acelerados, no sé. Nosotros estamos acelerados, pero...